Jimmy Uso regresa hoy en SmackDown. Jimmy Uso busca vengarse de Solo Sokoa por toda la que le has hecho en los últimos meses. Jimmy Uso fue médicamente, ya le dieron de alta y él puede pelear en un ring de lucha libre. Jimmy Uso is back. Según reporta páginas como PW Insider, hay muchos rumores de que Jimmy Uso va a regresar esta noche en SmackDown y va a confrontar a Solo Sokoa. Por supuesto, mucha gente quisiera que Jimmy Uso sea parte y esté al lado de Roman Reigns. Mucha gente en internet está rumorando de que va a haber una guerra civil entre el linaje, donde el linaje de Roman Reigns que va a consistir de Jimmy Uso y Roman Reigns versus Solo Sokoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Atu. El linaje original contra el linaje 2.0. Eso es lo que mucha gente está preparando las historias para que sean. Mucha gente dice que Roman Reigns también va a regresar como babyface, como chico bueno. Esos son rumores hasta el momento. Lo que sí se reporta es que posiblemente hoy regrese Jimmy Uso a SmackDown y confronte a Solo Sokoa y lo ataque. ¿Qué opinión en la caja de comentarios? ¿Quieres ver a Jimmy Uso? Digo, te repito, a Jimmy Uso. ¿Y te gustaría ver a Jimmy Uso con Roman Reigns? ¿Estaría de acuerdo de que saquen a J Uso de este solitario y que lo una nuevamente a J y a Jimmy junto al linaje de Roman Reigns? ¿Está de acuerdo con esas teorías? ¿O tú dices mejor que dejen al J Uso solo y Jimmy que se vaya solo? Comenta, activa tu like. Mi nombre es Ello Latino. The best wrestler in the world. Y recuerden señores que tenemos el pay-per-view llamado Summer Slam 3 de agosto a las 7 de la noche. Comenta, activa tu like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!